A ver, Roja. ¿Qué flaco favor hacéis al Real Madrid? Ah, bueno, pues nada, entonces ¿qué tengo que decir? ¿Amarilla? No, no, que... ¿Amarilla? No, no. Yo, oye, todo sea por bien del programa. ¿Qué tengo que decir por bien del programa? Lo que quieras, hombre. Pues Roja, para mí me parece que es Roja. Que no gana. No gano a 10 en la segunda. Me parece que el minuto, esto del minuto ya lo hemos debateado mucho. El minuto en el que se produzca la jugada, me parece, ¿eh? Yo creo que el reglamento no habla de minutos, habla de jugadas. A mí me parece que es Roja. De todas formas, Roja, amarilla, azul, verde... Da igual. Da igual. O sea, el fondo de la cuestión no es ni de qué color haya sido esta... Ni el partido de hoy. No es tampoco el partido de hoy. No es el partido de hoy. Es la sensación generalizada de que para competir en la Liga con el Barça uno tiene que brillar a un grado de perfección total porque si no siempre van a contar con la anuencia arbitral. La culpa ni siquiera es de Hernández Hernández. La culpa no es de Hernández Hernández. Hernández Hernández tiene un historial con el Real Madrid. Eso es. De graves perjuicios. La culpa es de quien pone a Hernández Hernández. Yo contra la persona Hernández Hernández, a quien no tengo el gusto de conocer, no tengo absolutamente nada. Pero se ha demostrado, se ha demostrado en ocasiones anteriores, que este hombre no está capacitado en esto. Son muchas... Arbitralmente hablando, luego en su profesión, será un profesional competitísimo, pero en esto no está. Desde mi modesto punto de vista... Es que gana una fortuna. Mejor árbitro de la temporada pasada. Gana una fortuna. Pues tiene muy mala suerte con el Real Madrid. Aclara esto, esta gente gana una fortuna. Tiene muy mala suerte con el Real Madrid. No te acordaré, barame casual.